Los beneficios de tener competencia en los mercados e incluso los perjuicios de los monopolios en algunos segmentos pueden ser motivo de inspiración. Para redactar un texto corto que concurse en el premio de ensayo COFESE 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica convoca a los estudiantes de licenciatura a que reflexionen desde su papel de consumidores sobre estas temáticas, informó María José Contreras, directora general de promoción a la competencia. La competencia económica suena un poco complicado y estén pensando, chinde, ¿qué puedo escribir? Pero en realidad, si nos damos cuenta, este es un tema bastante cotidiano para todas y para todos nosotros. Todos somos consumidores y todo el tiempo estamos nosotros haciendo una decisión de si ir a un supermercado o si ir al otro, si ver mi serie favorita en esta plataforma o si utilizar esta otra plataforma de contenido. Cuando estoy viendo si me compro una computadora, pues estoy comparando precios, estoy comparando qué me ofrece cada una, ¿no? Entonces, todo el tiempo nosotros nos beneficiamos de que exista competencia en los mercados. El registro de ensayo se vence el 18 de junio en el portal cofese.mx. El mejor ensayo se ganará un premio de 70 mil pesos y el segundo lugar será creador de 30 mil pesos. La invitación es a que los y las estudiantes escriban un ensayo corto de 2.000 a 2.500 palabras que lo pueden hacer de manera individual o en equipos de hasta tres personas y tiene que ser sobre cualquier tema relacionado con competencia económica. Esta convocatoria está abierta para todos y todas las estudiantes, no tienen que tener promedio mínimo o haber completado un porcentaje mínimo de su licenciatura. Todos y todas las estudiantes de cualquier universidad y de cualquier licenciatura en el país pueden participar. En la página de la cofese se publicarán los 10 mejores ensayos. Caso de tener dudas sobre qué es la competencia económica, en la página oficial se encuentran documentos que pueden disiparlas. Señal informativa Georgina García Zuliz